Seguimos aquí muchachones, miren eso, vean, miren eso, cogió de ahora mismo, vean, aquí estamos en el club ahora, salimos de Ferriz y cogimos para el club y miren que tolete de paigo prieto se ha pegado aquí con el rapalá, este rapalá es lo máximo, Dios mío, como pesca, miren eso, miren que tolete de paigo, vean, veanlo ahí, cogí todo de ahora mismo, vean, estamos aquí en el caño del club, vean para allá, el caño del club, chequenlo, ahí están los botes, yo estoy subiendo en un botecito aquí, tirando para allá para los mangles, miren que paigo, vean, vean ustedes mismos, que banquete mamacita, vean, la mejor pesca que hay, ya ustedes saben, estamos ready, nítido, volvimos aquí a la peca,